Lo que diga a mi dedito, mira. Fue un gran chiste, me dio mucha risa. Sí, me reí. Así que no se me mató. Bueno, hay casos que no encuentro mi teléfono. Oye, mis asesores, ¿dónde están mis asesores? No, sus asesores, doctora, ya sé que la cosa ya trae, pero es que no tienen seis horas. Es lo que yo me pregunto, ¿dónde están sus asesores? ¿Quién me la dejaron sola? ¿Cómo me la dejaron sola? Oye, doctora, no quiero meter problemas en esta casita bonita, pero tenemos un problema. Oye, ¿ahora qué, Lupita? ¿Ve qué el poco? Las feministas, el agua, Tepito, el cártel. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Es que no hay un caso mal puesto, doctora. A ver, vamos a brillarnos. Sí, porque, ¿sabe qué, doctora? Déjame decir una vez. Miren, nos paramos y le arreglamos un pantalón. Pero, ¿por qué pobrecita todo lo que le llueve? Sobre mojado. Sobre mojado. de todo, que si usted es la culpable, de todas las angustias, de todos los quebrantos, o sea ya no miran el pasado. Usted es la culpable, de dulces inquietudes y amargos desencantos. No, yo que ya nos perdí con la autora, espérenme, déjenme ver, ay es que yo aquí me da con hambre. Es que me busco mi teléfono, doctora, diría, o sea, tiene una mujer, tiene que salir segura. Yo siempre que la miro a la doctora, digo, ay si yo estuviese cerquita de ella, y que ella llegara desesperada a preguntarme, no sé, cualquier cosa, así como, ¿y qué puedo hacer? Yo le contestaría, entrega todo. Gracias.